Morena de Sirius, más de 10 generaciones del paso fino colombiano en sus ancestros, un vientre élite forjado con excelente soporte genético, fenotipo, exquisita finura, suavidad, naturalidad, briosa y noble, la clásica yegua de silla, Morena de Sirius, con un destacado récord de triunfos en este 2018, campeona mundial de paso fino con Fepaso 2017, Gran Campeona Nacional Reservada, Valledupar 2018, Nueve Grandes Campeonatos en Ferias Gradoa, Expo Malocas Villavo 2018, Duitama 2018, Copa Ciudad de Medellín 2018, Expo Pusa 2018, Sogamoso 2018, Arbeláez 2018, Bucaramanga 2018, Copa de Oro Barranquilla 2018, Tenjo 2018, Morena de Sirius, hija de ensueño de la corona, con Dolce Vita de Sirius, abuelo materno, dulce sueño, en nuestro criadero Villa Silvana, tenemos la certeza de hacer una gran selección de vientres, provistos de genes ganadores, para lograr ejemplares campeones, esta obra ha sido premiada por la naturaleza, para brindarle la mejor expresión de finura y suavidad, al paso fino colombiano, y en especial de la yegua, Morena de Sirius, que nació para deleitarnos, con su presencia y calidad, la obra perfecta del paso fino colombiano. Venta de embriones, contacto 313-852-7884.